Los canales de televisión transmitirán conjuntamente la franja electoral correspondiente a la elección presidencial. Los canales de televisión transmitirán conjuntamente la franja electoral correspondiente a la elección presidencial. Desde el 2018 salimos tipo 12 de la mañana hacia Tirúa y veo tres tipos encapuchados. Y le digo a mi guatón, porque así le decía, le digo, guatón nos van a disparar. No hubo un momento en que él pudiera acelerar o nada, porque el disparo ya venía. Venía su rostro desfigurado totalmente. Con su cuerpo me protegió. Le sacaron la mayoría de los perdigones, pero algunos de ellos no pudieron sacarlo porque estaban alojados en zonas demasiado complicadas. Él estuvo así cinco meses, lo dieron de alta, sin decirme cualquier cosa, llame este número, o si pasa esto, haga esto, otro. No, le estamos sacando su ropita, empieza a convulsionar. Pensé y dije, que sea tu voluntad, él no va a quedar igual. Y se lo entregué. Le tomé la mano y me dijo, te amo. Y yo le dije, yo también te amo. Y como a los diez minutos sale y me dice, él falleció. De aquí estoy sentada esperando respuestas. Esa carpeta está dormida desde que él se fue. Y no entiendo por qué el gobierno no hace nada. Estimada Ana María, además de haber perdido a tu compañero de vida, lo que ya de por sí es un dolor tremendo, debes enfrentar un sistema judicial que no cumple con su principal objetivo, que es impartir justicia de una manera rápida y eficaz. Como presidente, me comprometo a trabajar por un sistema judicial eficaz y moderno, donde pondremos el foco en las víctimas y no en proteger a los victimarios. ¿De qué está hecho Chile? Chile está hecho de lana, que desde Chiloé teje y abriga. Está hecho de greda, que manos campesinas moldearon. A veces también está hecho de madera. Otras de un clín multicolor. A veces, Chile está hecho de juncos y trenzas que forman sueños. Y también está hecho de una historia aún más larga que Chile. Una historia que, por cierto, sigue cantando. Chile está hecho de aquellos y aquellas que han trabajado toda la vida, que dicen no más AFP, que merecen una jubilación realmente digna. Chile está hecho de las luchas de las mujeres, que desde todos los rincones del país, una y otra vez, han dicho basta de postergación y exigen sus derechos. Está hecho de los niños y niñas a los que el Estado y la sociedad nunca más deben darle la espalda. Está hecho de cada una de sus distintas expresiones. Chile avanza desde el sur, Chile avanza desde el norte y en los cambios se encuentran. ¿De qué está hecho Chile, entonces? Chile está hecho de su diversidad. Llegó el momento de que toda esa diversidad reciba la justicia que merece, la calidad de vida que anhela. Sé que es posible. Si nos unimos, los cambios abrazarán el Chile que viene. Un nuevo Chile para vivir mejor. Gabriel Boric. Me uno porque las cosas no pueden seguir como están. Me uno frente a esta oportunidad histórica. Me uno por los cambios. Vota Boric. Vota uno. Chile puede y debe empujar los cambios. Hoy tenemos una oportunidad histórica de avanzar. Hacia una sociedad justa, digna y cariñosa. Hacia un país que mejore concretamente la vida de las personas. Por eso, fortaleceremos los gobiernos locales, aumentando el aporte del Estado al Fondo Común Municipal en más de un mil por ciento, permitiendo que todos los municipios... Estar a la altura. Paso a paso, pero decididamente. Podemos lograrlo. Juntos y juntas, vamos a construir puentes hacia un horizonte común. Los rostros de nuestra campaña no salen en la tele o en alguna teleserie de moda. No porque estemos en desacuerdo con la cultura, sino porque pensamos que los verdaderos rostros de una campaña es la gente normal. Chilenos como tú o como yo. Como Ignacio, emprendedor zona cero. O Inés, presidenta de la Junta de Vecinos. Y así tantos rostros que han estado invisibles por tanto tiempo, pero que hoy van a tener un espacio para poder construir ese país que tanto soñamos y que tanto esperamos. Porque para mirar el Chile que queremos, tenemos que ver su verdadero rostro. Se puede, claro que se puede. Sebastián Sichel, se puede. Ser el presidente de las pymes significa ser el presidente del esfuerzo. Ser el presidente de una familia que quiere salir adelante y dar trabajo. Ser el presidente de las pymes es ser el presidente de los que no le regalaron nada. Es el presidente del barrio, del pequeño comerciante, del dueño del almacén, del que trabaja en su casa, del que no recibe nada porque nunca lo ha pedido y no lo hemos ayudado lo suficiente. Ser el presidente de las pymes es ser el presidente de todos los que dan el trabajo en Chile. Porque ellos son los que mueven nuestra economía. Porque las pymes son nuestra historia, pero sobre todo son nuestro futuro. Voy a ser el presidente que las quiere defender, impulsar y hacer que crezcan, porque quiero una economía basada en las pymes. ¿Y saben por qué? Porque yo también estuve a este lado del mesón. Me tocó trabajar en una pyme, compro en una pyme, mi familia tenía una pyme y me tocó levantar una pyme. ¿Se puede tener un presidente que defiende a las pymes? Se puede. Claro que se puede. Voy a ser el presidente de las pymes. Porque sé que las pymes son dirigidas por personas extraordinarias, que hacen cosas extraordinarias y requieren que tomemos medidas extraordinarias. Vamos a eximir del pago del impuesto a nuevos emprendimientos por los dos primeros años. Vamos a generar un servicio público que entregue subsidios y apoyo técnico a las pymes en Chile. Vamos a mejorar el acceso al crédito con una garantía estatal que rebaje el precio de los créditos a las pymes. Vamos a eliminar burocracia para emprender, de manera que existan permisos provisorios para que emprendas y desarrolles tu negocio sin tener que esperar que el Estado haga su pega. Y lo último, vamos a confiar en las pymes para desarrollar nuestra economía, haciendo que el Estado le compre a las pymes, haciendo que las grandes no abusen con las pymes y privilegiando la instalación de las pymes en regiones. ¿Y saben qué? Nos vamos a poner en sus zapatos. Porque las pymes mueven a Chile. Y se puede. Hablemos con la verdad. Los políticos no te representan. Lo único que hacen los políticos de izquierda y derecha es utilizarte para lograr tu voto y finalmente, legislar para su beneficio propio y también para mantener contentos a sus jefes de los grupos económicos, izquierda y derecha. Nos han pasado tremendos colazos. Los medidores eléctricos, la ley de estacionamiento, la ley de pesca, siempre los legisladores de izquierda y derecha buscan su beneficio propio y el beneficio de sus grupos económicos que finalmente son sus empleadores. ¿Qué proponemos nosotros? Si somos gobierno, si salgo electo presidente de la República, más mis senadores y diputados, nos comprometemos a tener la democracia digital. Sí, todo proyecto de ley va a ser aprobado por ti para que tú seas protagonista de la legislación chilena y no un mero observador. A través de la democracia digital, tú tendrás tu voto y tu voz para decir apruebo o no apruebo un determinado paquete o ley de la República. Nosotros creemos en la democracia. Nosotros queremos democratizar la democracia. Necesitamos más democracia. Y no más guetos políticos de la izquierda y la derecha ni tampoco guetos de la extrema derecha y la extrema izquierda que lo único que han hecho ha sido lucrar con la democracia. Por eso, vota inteligente, vota Parisi. Vota por lista A-B para candidatos a cores, diputados y senadores. ¿Por qué nace el primer partido de la gente de la historia de Chile? ¿Por qué hay casi 10 millones de chilenos que no votan? Porque la izquierda ni la derecha los representa. Siempre son los mismos políticos maquillando sus ideas. O nuevos políticos con las viejas ideas de siempre. Dicen que se preocupan de nuestros padres, de nuestros abuelos, que se preocupan de las pensiones. Pero en realidad llevamos 10 años con la reforma en el Congreso. Y no ha pasado nada. Políticos de izquierda y derecha desfilaban a los matinales a hacérselos lindos. Mientras la clase media pagó la crisis sanitaria. Con los ahorros de toda una vida. Necesitamos una reforma de pensiones donde aporte el trabajador, el empleador, el Estado. Por eso, proponemos. Por cada chileno nacido, el Estado depositará 2 millones de pesos en una cuenta, rentando hasta los 65 años. Lo que podría llegar a acumular 88 millones de pesos sin haber empezado a cotizar un solo peso. Nosotros, junto al poder de la gente, haremos los cambios que necesitan los chilenos. Es el poder de la gente que llevará la gente al poder. Vota por el partido de la gente. Gracias por la confianza. Yo creo que los que gobernaron el gran empresariado, una gran parte de la clase política, como había conquistado a la democracia, una parte de ellas decían, listo, agradezcan. Da en adelante, si somos los que recuperamos la democracia, déjennos gobernar. Como hubo un crecimiento económico explosivo en un momento, dijeron, mire, no aleguen, si hay crecimiento. Como la imagen de Chile mejoró, decían, pues no jodan, usted está mal, pero el país está bien. Creo que no quisieron oír y no vieron venir esto, de que de repente los pueblos se cansan también. Y nos vendieron una normalidad completamente irracional. ¿Cómo va a ser lógico? ¿Cómo va a tener lógica que si tienes un hijo, tengas que pagar, pero pagar para tener una educación mala? ¿Cómo va a ser lógico que pagues impuestos y de vuelta el Estado no te entregue ni como derecho a la educación, ni la salud, ni un transporte digno, ni una jubilación digna, ni siquiera agua para ponerlo en simple, ni siquiera el agua. Entonces creo que la tarea es grande, por eso soy tan perseverante. Las chilenas y chilenos ya salimos a las calles a pedir cambios en los temas más importantes. El 80% de las y los chilenos votó por escribir una nueva constitución. Constituyentes, pensiones, impuestos a los superricos, royalty minero, aborto. Y daremos los primeros pasos, los más importantes en nuestra historia para construir un Estado protector. Con confianza, en paz, con tranquilidad. Hemos logrado mucho y no nos vamos a rendir. Estamos de acuerdo. Hoy existe un mandato claro para consolidar un nuevo Chile. Más de 12 años luchamos por estos y otros derechos. Y hoy es el momento de conseguirlos. ¿Por qué con tu voto? El cambio es hoy. ¡Gracias! 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 Una de las mayores gracias del desierto florido es que las semillas se mantienen bajo la tierra esperando pacientemente a que el cielo riegue estos suelos para florecer. Como un desierto, la política también pareciera que ha ido perdiendo vida. La falta de acuerdos y la pérdida de confianzas tanto en el gobierno como en la oposición la han vuelto inerte y seca. Y si bien muchos no creen que haya semillas esperando la lluvia, yo creo que Chile puede volver a florecer. Ahora tenemos que sanarnos y recuperarnos para que el paisaje árido se transforme en un espectáculo sorprendente y colorido donde florezcan las ideas, pensamientos y visiones y donde los chilenos y chilenas volvamos nuevamente a reencontrarnos. No juegues aquí adentro. Ah, pero más en gacha que he venido colar hoy día, amor. Qué bien. Ay, pero vengo muerto de hambre. Ya anda a buscar a tu hermana arriba y almorzamos al tiro. Muy bien. Antonia, almorzar. Estoy en clase, en cinco minutos voy. Estar conectado, acceder a internet está lejos de ser un lujo. Es una demanda social para producir y educar. No nos podemos permitir como país que haya niños y niñas de primera y segunda clase. Hay que terminar de manera urgente con esta discriminación. Para esto, crearemos el Fondo de Banda Ancha Universal para ampliar el acceso y conectividad digital al mundo rural, aislado y extremo. hola, mi amor. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo? 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 con la ciudad de Banda Ancha Universal ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A los presos con luchar! Bueno, nosotros compañeros comprometimos a la exigencia de la libertad a todos y a todas las presos políticos. A los 58 presos políticos que en este momento son del pueblo mapuche. Y decimos no a la militarización de Guadmapu. Por ningún motivo fuera la fuerza represiva de Guadmapu. Saludamos a todas y a todos quienes han salido hoy día desde temprano a la calle. A decir la verdad que no queremos más un sistema miserable como este sistema neoliberal. De norte a sur del país están las compañeras y compañeros de distintas organizaciones sociales, políticas. Pero desde el pueblo de los trabajadores marchando. A ellos los saludamos y nos encontramos un abrazo fraterno. Pero no solamente hoy día. Todos los días de aquí para adelante son 18 de octubre compañeros. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Mi nombre es Fernanda Carvajal. Soy integrante de Unión Patriótica y además del Frente de Mujeres por la Refundación de Chile. Nosotras, como mujeres de clase trabajadora, apoyamos la candidatura del profe Eduardo Artés, ya que es el único que pone en la mesa nuestras demandas. Y además yo confío en él, ya que tiene las manos limpias y él nunca ha formado parte de ninguno de los gobiernos neoliberales. Muchos jóvenes, muchos trabajadores, trabajadoras, todos los originarios, fundamentalmente en el Guamapu. Hoy día compañeros tenemos una presencia que no es menor. Es decir, nuestras banderas, nuestra reivindicación sí que es popular. Porque si no, no estaría aprendiendo. Junto a nuestro pueblo luchamos en la calle, asamblea constituyente, territorio organizado. Con arte, refundamos la patria. Con arte, refundamos la patria. La historia es nuestra y la hace un juego. Con los trabajadores, con las trabajadoras, con los pobladores, vencer no compensa.